El principal enemigo de la felicidad, ¿cuál es su nombre? La ansiedad, una adecuada, cuatro personas sufren ansiedad en algún momento de su vida y en diferentes grados, y es más, una de cada diez personas solo está bien tratada para esa ansiedad, es decir, nueve de cada diez no están bien tratadas para la ansiedad y vamos a sufrirlo. Por ello, vamos a invitar hoy para hablar de la ansiedad a una mujer que la conoce y muy bien, no porque la sufra, sino porque ella la ha estudiado y mucho, ella es psicóloga y ella es Eva Ortiz, Arrocha el León. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en alguna ocasión todos hemos sufrido, yo incluso también he llegado a ver Ah, vale, vale, yo te quiero decir, conoce muy bien la ansiedad no digo porque la vivas todos los días, pero entiendo que todos, la mayoría de nosotros tenemos ansiedad, o bien cuando estás en un atasco, o bien cuando tienes que hablar en público, o bien porque quieres gustar en algún momento de tu vida o cuando tienes que ir a trabajar. Quiero decir, la ansiedad está muy relacionada con nosotros, pero ¿tú qué le dirías a una persona para explicar qué es lo que es la ansiedad? Efectivamente, John, bueno, la ansiedad básicamente es un mecanismo defensivo del cuerpo humano, quiero decir que cuando interpretamos una situación como amenazante, peligrosa, el cuerpo genera una reacción de alerta para poder afrontar, ¿no?, para prepararnos ante esa situación y saber gestionarla para, bueno, para llegar a la supervivencia, ¿no?, para que no nos pase nada malo. ¿Cuáles son las causas que te pueden crear la ansiedad? Bueno, las causas son múltiples, tantas como personas hay en el mundo, como dices tú, efectivamente, hay un montón de situaciones que nos pueden llegar a generar ansiedad, ¿no?, desde una entrevista de trabajo, que es algo muy común, una presentación de un proyecto, conocer gente nueva, por ejemplo, es algo muy habitual, un viaje en coche, pero pueden ser incluso situaciones que en la vida cotidiana igual no resultan para otras personas preocupantes, pero a ti esa situación te puede generar ciertos niveles de ansiedad. Bueno, ahora vamos a ir descubriendo paso a paso lo que es la ansiedad y cómo podemos, con pequeños trucos, sobre todo a nivel práctico, de qué hacer en un momento en el que sientas cierta ansiedad, pero entendemos que la mayoría de nosotras y nosotros tenemos cierta ansiedad o llamado estrés laboral. Tanto es así que hay un montón de gente en Europa que sufre muchísima ansiedad y que encima no lo cuenta por miedo a perder el trabajo. Vamos a ver un maravilloso vídeo sobre cuáles son el ranking de principales trabajos por los que la ansiedad pasa y deja huella. Las exigencias, las autoexigencias y el ritmo de vida han aumentado el estrés y la ansiedad a niveles mayúsculos. Una de cada cinco personas en Euskadi sabe de qué estamos hablando. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, el personal sanitario sufre mucho estrés. Y luego hay muchas profesiones míticas que sufren estrés principalmente relacionadas con su situación de emergencia. Es ya la segunda causa de baja laboral en Europa y es una cuestión que está casi incorporada a la vida de todo el mundo. Por eso hay que poner remedio y el mindfulness puede ser un gran aliado. A pesar de la palabreja, hacerlo es bien sencillo. Poner la mente en la tarea que estás realizando con una actitud, que es el no juicio, pero realmente lo que se trata es de traer la mente una y otra vez a la tarea. No importa cuántas veces se evada la mente, tú la vuelves a traer. Estás entrenando la atención y se trata de hacer eso. Y no lo decimos nosotros, sino las estadísticas. Bueno, mindfulness funciona para la gestión del estrés. Se reduce el nivel de malestar por estrés en un 40%. Los altos niveles de estrés a los que estamos sometidos se manifiestan de muchas formas, tanto físicas como emocionales. Por eso hay que tomar conciencia. Creo que el estrés se ha aumentado en los últimos años porque la forma de vida ha cambiado. Estamos hiperconectados con un montón de tecnología, que la tecnología está muy bien, pero también hay que relacionarse con ella de una forma sana. Luego también la exigencia que ponemos sobre nosotros mismos y nosotras mismas de cara a que el peso de la conciliación familiar no es sostenible, como estamos afrontando la vida laboral hoy en día. Eva, cuéntanos, porque al final es verdad que estamos trabajando y nos asaltan pensamientos que nos generan cierta ansiedad, pero ¿cómo podemos combatirlos? Efectivamente. Bueno, una de las causas para aprender a manejar la ansiedad, una de las situaciones, es aprender a detectar cuál es el origen, qué es lo que nos está generando la ansiedad. Entonces, podemos utilizar dos herramientas muy prácticas. Una es que elaboremos una lista con todas esas preocupaciones que podemos tener en nuestra vida cotidiana y darles una especie de puntuación para ver por dónde puede estar un poco el tema, cuáles son las situaciones que nos pueden estar generando ese malestar emocional. O por otro lado, podemos utilizar una herramienta muy práctica, que si me dejas, comparto con vosotros. Claro. Bueno, esto es algo muy popular, que seguramente conocéis muchos de vosotros. Si yo te pregunto, John, a ver, ¿cuánto pesa este vaso de agua? ¿Qué me dirías? ¿Cuánto pesa? Sí. Pues lo que pesa, no sé cómo decir. Ah, ya te he pillado, ¿eh? ¿Qué quieres que conteste? Bueno, te lo voy a poner fácil. Bueno, depende un poco del tiempo que yo estoy sujetando este vaso. Quiere decir, si yo sujeto esto un minuto, a mí no me genera ningún tipo de malestar, no me cuesta mucho esfuerzo. Si yo lo sujeto cinco minutos, ya empieza a ser un poco molesto, ya empieza a ser incómodo. Y si lo sujeto durante una hora, automáticamente esto ya me supone un gran problema, me bloquea el brazo. ¿Qué pasa? Que con nuestros pensamientos, con nuestros runrunes, nuestras preocupaciones, pasa exactamente lo mismo. El pensamiento es el que genera la emoción. Entonces, si estamos durante mucho tiempo sujetando el vaso, con nuestras preocupaciones, dale que te pego, se empieza a generar esa sensación de ansiedad. Entonces, sabiendo un poco a qué le estamos dando vueltas durante el día, cuáles son esas cosas que estamos rumiando, podemos saber un poco también cuál es el origen de nuestra ansiedad. ¡Qué maravilla! Truco práctico para saberlo. Pues animo a ir soltando el vaso también y a no darle tantas vueltas a la cabeza, que a veces eso nos genera más de un quebrado de cabeza.